¡Hola, hola! Soy Padre Adam, aquí saludando a todos ustedes, esta vez de la casa de Julisita y de Eric. ¡Que pase la Julisita! Pásale, pásale. Aquí estamos nosotros. Le traje todititas las cosas. No, le traje todo. Y más ahora los San José dormidos. Ustedes saben, esta es la devoción favorita que está promoviendo mucho el Papa Francisco. Viene de los escritos de Santa Teresa de Ávila. Cuando el Señor Jesús se le aparecía a Santa Teresita y le dijo que no hay ninguna petición o necesidad que ella no ponga debajo de un San José dormido, que el Señor Jesús no escucha. Porque San José, su padrastro, no le va a negar nada a su hijo adoptivo. Por eso el Papa lo único que pidió cuando lo eligieron sumo pontífice era su estatua de San José dormido. Y es lo único que tiene al lado de su cama. Y todas sus peticiones el Papa pone debajo del San José dormido. Y San José duerme sobre nuestras necesidades y en sus sueños se las lleva a su hijo Jesucristo, quien dijo que no le va a negar algo a su padrastro San José. Entonces, invito a todos ustedes que hagan lo mismo. Julisita y Eric pueden hacer envíos por todo Estados Unidos, pero los de ustedes que viven aquí en Las Vegas, vengan por su San José dormido a su casa aquí en Las Vegas. También le traje los rosarios de diferentes colores bendecidos y exorcizados. Todo aquí en esta casa está bendecido y exorcizado. Hasta Julisita también. Aquí tenemos los rosarios de San Benito. San Benito protege de toda clase de malo, de maldad, para que no les toque ningún mal. Las malas vibras, el mal ojo, todo eso es real, porque las personas nos embrujan con su maldad. Y estamos nosotros muy protegidos cuando cargamos un rosario de San Benito bendecido y exorcizado. Lo que hago yo. Aquí lo traje. También le traje más Biblias firmadas, dedicadas por mí y bendecidas y exorcizadas. Y con un beso. A cada Biblia le di un beso y le hice una oración especial. Y Julisita las tiene aquí en su casa en Las Vegas. Le traje más sirios de diferentes tamaños y también unos grandes y gruesos, como les gusta a todos ustedes. Vengan por todo. Y tiene ella vírgenes de Guadalupe que bendije y exorcice diferentes vírgenes. Tiene estas vírgenes muy, muy bonitas que le traje. Todo lo tiene Julisita aquí en su casa en Las Vegas. Y acuérdense que hace envíos por todo Estados Unidos. Tiene mis paquetes bendecidos, exorcizados. Le traje con agua bendita, exorcizada, sal bendita, exorcizada. Y también un sirio, unas oraciones contienen. Son paquetes súper poderosos para que ustedes lo usen en su vida diaria. Y obvio, tiene el aceite bendecido.